Hola, buenas tardes. Soy David Rey, miembro del Comité de Redacción de Lucha de Clases, que es el sitio internet de la web de la corriente marxista internacional en el Estado español, y que proveemos de análisis sobre la actualidad internacional, la historia del movimiento obrero, y también un programa para luchar por la transformación socialista de la sociedad, no solamente en el Estado español, sino también a nivel mundial. Ahora toda la situación está dominada por la pandemia del coronavirus, que se está extendiendo a nivel internacional por todas partes. Y hay que decir que esta epidemia no cae como un rayo de un cielo despejado, sino que también se suma a otro tipo de lacras, a otro tipo de calamidades, que también están asolando la propia humanidad. Por empezar, hablando del cambio climático, que pone un signo de interrogación importante, no solamente a nuestro modo de vida, sino también a la propia vida humana y animal en el planeta. Tenemos las guerras, que se suceden sin interrupción, por Oriente Medio, por África, por Asia. Tenemos la ola de refugiados, decenas de millones de seres humanos, deambulando sin rumbo, buscando cobijo, un lugar donde poder vivir de una manera digna. Tenemos el legado de todas las políticas de austeridad, de recortes sociales, que han asolado a las familias trabajadoras durante la última década, después de la última gran crisis. Y, por si fuera poco, nos dicen, y es cierto, que ahora se avecina una crisis incluso mucho más profunda, incluso mucho más grave, que la que tuvimos en 2008. E incluso se plantea que puede ser tan profunda o más que la gran depresión iniciada en el año 1929. Y bueno, si alguien dijera que solamente ocurre uno o dos de estos hechos, se podría decir que esto es una casualidad. Son eventos inmanejables que surgen repentinamente. Pero cuando tenemos toda esta secuencia de lacras, tenemos toda esta secuencia de calamidades que llevan el sufrimiento, la miseria, la incertidumbre a cientos de millones de seres humanos en todo el planeta, esto no es una casualidad, sino lo que marca es que estamos en un sistema que está en completo declive y que, por lo tanto, necesita ser reemplazado por un sistema social superior para evitar que la humanidad siga escalando en esta situación de sufrimiento y desciende hacia la barbarie. Es cierto, como también plantean algunos opinólogos, que la pandemia de coronavirus que estamos atravesando va a establecer un punto de inflexión en la historia mundial por todas las consecuencias económicas que luego comentaremos, sociales, el hecho inédito hasta ahora de que un tercio de la población esté confinada en sus casas, cambiando y transformando todas las situaciones, todas las relaciones económicas y de todo tipo. Y, de hecho, el marxismo nunca ha sido una ideología determinista económica absoluta. Nosotros entendemos que, además de factores económicos, existen también otro tipo de elementos que inciden en la historia, que impulsan a la historia y que le dan forma a procesos históricos. Por supuesto, las aspiraciones personales de individuos que están en la cima de una sociedad, el papel de la religión, el papel, digamos, incluso de enfermedades como la pandemia de coronavirus. Ahora bien, lo que el marxismo sí afirma es que todo fenómeno histórico, todo fenómeno que aparece en la historia está limitado y condicionado por las condiciones materiales en que se desarrolla esa sociedad. Es decir, está condicionado y limitado por la estructura económica que hace que esa sociedad pueda producir y reproducir sus condiciones de vida cada día. En última instancia, cualquier elemento, sea una pandemia de estas características o cualquier otra, su perspectiva de desarrollo, incluso su propia génesis y su propia extensión, está determinada por esa estructura económica y por lo tanto por la estructura de clases que hace funcionar la economía y la sociedad, entre clases trabajadoras y clases ociosas, clases oprimidas y clases opresoras. En este sentido, esta extensión de la epidemia de coronavirus, la economía, la estructura económica capitalista que tenemos en el planeta Tierra ha tenido algo que ver con el carácter de su extensión y con las consecuencias y la estrategia que está trayendo, más allá de que obviamente la naturaleza puede mutar un virus y puede tener una extensión X. Pero nosotros sí compartimos, como yo creo que ya es algo que es compartido por una gran parte de la población, de qué han sido los intereses económicos de los grandes capitalistas, de los grandes empresarios, de los grandes banqueros, de los gobiernos que sustentan los intereses de todos estos sectores y grandísima parte responsable del carácter del estallido y de la extensión que ha tenido esta epidemia. Comenzando por China. China, digamos, es una poderosa potencia económica y una potencia nacientemente imperialista y evidentemente ellos ocultaron durante un mes la aparición de la epidemia. De hecho, donde el virus ha aparecido ha sido en Wuhan, en la provincia de Huawei, que es un gran centro de producción de componentes para mercancías de todo el mundo, de muchas multinacionales, ya sea automovilísticas y de otro tipo. Y está claro de que ellos durante un mes negaron esta epidemia, trataron de evitar que se conociera, trataron de evitar que interrumpiera las cadenas de producción, las cadenas de distribución por sus propios intereses egoístas, económicos y evidentemente hizo que luego la extensión fuera mucho mayor y por supuesto luego saltara a otros países. Pero es que también en los dos países más afectados de Europa por ahora, como son Italia y España, es evidente que también la actitud de los gobiernos y de sus clases dominantes han sido responsables en gran medida de que la epidemia también haya tenido este carácter de extensión. Porque aunque se hayan cerrado parcialmente algunos sectores económicos, de restauración, de hostelería, pero gran parte de la economía sigue funcionando y sobre todo y particularmente sectores que no son esenciales en la siderurgia, en dura serie de aspectos, ahora mismo entre el 40 y el 60% de trabajadores que están en sectores no esenciales y están trabajando han estado agrupados durante semanas, trabajando a menos de un metro, compartiendo transporte público abarrotado y eso que ellos ya sabían las consecuencias que estaban teniendo en China hace un mes, por ejemplo, y han frenado cualquier tipo de iniciativa para paralizar la economía, dejar expresamente los sectores esenciales para tratar de hacer un cordón, cerrar zonas y que la epidemia no pudiera escalar al nivel que ha llegado. Y es evidente de que ahora mismo ese aspecto sigue siendo un factor importante en la extensión de la epidemia. Con lo cual, sí, claro que sí, que los capitalistas, los grandes empresarios quieren seguir produciendo para seguir vendiendo, para seguir enriqueciéndose. Ellos son responsables, corresponsables de esta situación. No es un virus que es una fatalidad y nos crea estos problemas, sino que los intereses económicos de la clase capitalista en España, en Italia y en otros países son directamente responsables de que esta epidemia haya alcanzado este nivel de extensión y de peligrosidad. Pero, además, ha influido también desde otro punto de vista y es que durante décadas los sistemas nacionales de salud han estado bajo el ataque de los diferentes gobiernos. Hay menos camas hospitalarias que hace 10 años o 20 años, por ejemplo. Hay menos presupuestos, ha habido más privatizaciones, con lo cual, cuando ha llegado una epidemia de estas características y, sobre todo, además, cuando ya te la anunciaron en la situación que había en China a principios del mes de enero, pues todo nuestro sistema de salud ha quedado totalmente desarbolado ante esta situación. Por ejemplo, es una situación realmente escandalosa y sangrante de que, en lo que es el Estado español, el 14% de los infectados son trabajadores sanitarios, enfermeras, profesionales, médicos, 10.000 personas. Una cosa escandalosa. No solamente eso, sino tenemos también el auténtico drama que te hace llorar de la situación que tienen nuestros mayores en los geriátricos, en los centros de cuidado de ancianos, que la verdad, pues también revelan las condiciones deplorables en las que están muchos de estos centros, 90% en manos privadas y muchos de ellos en manos de la Iglesia. En la vida, en que no ha habido una previsión de que una epidemia que se ceba fundamentalmente con las personas mayores y de la manera más grave, como todos sabemos, lo mínimo que se tenía que haber hecho era un plan de prevención para tratar de proveer a los trabajadores, a los profesionales que tratan con los ancianos en estos centros geriátricos de todo tipo de material para evitar el contagio. Porque aquí el contagio no se ha producido porque los mayores estaban fuera, sino que es un contagio que lógicamente la gente que está en el transporte público, que está en la calle, que comparte con esos trabajadores que tienen que ir a trabajar, pues cuando van a trabajar estos centros geriátricos contaminan e infectan a estos mayores. Por ejemplo, la falta de material de todo tipo es un hecho, por ejemplo, ahora que resulta escandaloso y para que veamos la irracionalidad del sistema, la queja, una de las quejas más importantes o más fundamentales tiene que ver con la falta de respiradores artificiales para la gente digamos que tiene insuficiencia respiratoria. Resulta que solamente hay cuatro multinacionales en todo el mundo que producen el 90% de estos respiradores. Yo leí el otro día un informe de la Comunidad de Madrid que hace unos años compró 10 respiradores y resulta que cada uno de ellos cuesta 27.000 euros. Una fortuna. ¿Cómo es posible que elementos tan fundamentales, no solamente para una epidemia de estas características sino por una cuestión de mera prevención, de mera prudencia sanitaria, no solamente los respiradores sean tan limitados en número. España ha tenido que pedir de urgencia mil respiradores porque no tenía suficiente sino que esta producción tan esencial para la salud, para la sanidad, para la vida esté concentrada en multinacionales que solo buscan el lucro y que por lo tanto pueden poner el precio que ellos quieran a este tipo de artefactos. Por ejemplo, un servicio hay trabajadores por ejemplo de correos que realmente pues pueden ser suplidos por otro tipo de servicios pero no tiene sentido tener a 20.000, 40.000 o 50.000 trabajadores en el servicio de correos ahora mismo que no hay una situación esencial salvo paquetes especiales que puede el gobierno organizar su distribución. Hay mil trabajadores de correos ahora mismo infectados y 400 de ellos ingresados. Con lo cual, sí, este virus fue una fatalidad, fue una mutación, se transmitió, hay muchas teorías al respecto pero lo que está claro que el sistema de producción capitalista los intereses egoístas de la clase capitalista han hecho que esta epidemia pudiera expandirse y tener este carácter y alcanzar esta dimensión. Si tuviéramos una economía que estuviera basada en el interés humano donde se produjera no para vender y obtener beneficios sino se produjera para atender necesidades sociales como la gente estamos empezando a entender y a comprender ahora realmente uno puede paralizar aquellos sectores que no son esenciales como no amenazan beneficios de nadie realmente se podía rápidamente reconvertir y cerrar sectores que realmente no son rentables. Por ejemplo, es un dato interesante por ejemplo el presidente Donald Trump que no es precisamente un marxista ha decretado que las dos grandes automovilísticas que son la General Motors y la Ford que produzcan respiradores es decir al final digamos el mercado se demuestra totalmente incompetente para hacer frente a este tipo de calamidades sociales y tienen que recurrir al propio estado a la propia planificación sobre la economía privada para poner un poco de orden y traer un poco de estabilidad y de racionalidad a este caos y a esta irracionalidad que es el sistema capitalista y en este sentido es el primer aspecto que queríamos plantear sobre este tema la responsabilidad clave del sistema capitalista del interés privado y del agravamiento de esta pandemia tal cual se está desarrollando todos sabéis que uno de los grandes lemas que se está planteando en esta epidemia es que estamos en guerra se está utilizando un lenguaje guerrero belicista tenemos que derrotar tenemos que ganar esta batalla esta guerra y esto me recuerda a mí también una anécdota que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial sabéis que en aquel momento los socialistas que se opusieron a la guerra imperialista de la Primera Guerra Mundial fueron muy pocos y tenían algunas reuniones en algunas aldeas perdidas en Suiza para ver cómo podían organizar una oposición a esta guerra imperialista y uno de estos socialistas le dijo a Lenin ¿sabes lo que pienso? las guerras son terribles y Lenin le respondió con una sonrisa irónica y dijo sí, sí las guerras son terribles terriblemente lucrativas terriblemente beneficiosas para un puñado de magnates y eso es así ahora todas estas empresas que se dedican a fabricar equipos médicos se están haciendo de oro vendiendo al gobierno equipamiento al precio de mercado que crea esta situación de urgencia las farmacéuticas basta una farmacéutica que diga estoy investigando tengo una línea de investigación para encontrar la vacuna para que de la noche a la mañana fluyan miles de millones de dólares y suban sus acciones haciéndose ricos ¿cuánto dinero nos estarán ganando las empresas de alimentación? los terratenientes las cárnicas vendiendo carne vendiendo alimento como nunca en esta idea de acaparar y de tener la cocina llena de productos por si acaso falta algo ¿cuánto están ganando los supermercados? trabajando a destajo a todos los niveles las empresas de logística y por cierto ¿cuánto está ganando la sanidad privada? porque el gobierno español aprobó un decreto en el estado de alarma que planteaba que la sanidad privada quedaba más o menos no empleaba esta terminología pero quedaba más o menos intervenida quedaba supeditada al interés general y por lo tanto que el gobierno podía disponer de la sanidad privada y de sus recursos para que ayudar a combatir en esta pandemia del coronavirus pues bien la sanidad privada española tiene el 33% de las camas hospitalarias del país sin embargo solamente tiene hospitalizados al 12% al 12% actualmente de los enfermos que tienen que estar en camas hospitalarias es decir tiene un 33% de las camas pero no tiene al 33% de los internados tiene solamente al 12% con lo cual digamos realmente el esfuerzo el sacrificio o la presión del gobierno sobre los empresarios de la sanidad privada que tienen la sanidad privada no para dar un servicio social sino para sacar un dinero tú pagas y de ahí me saco yo un dinero para eso pongo la clínica privada no para curar la gente sino para que me dé dinero ese es el sentido de la sanidad privada pero bueno incluso aunque esta gente solamente estar acogiendo al 12% de la gente que necesita ser hospitalizada hay un dato que salió en el diario El Salto El Salto diario el 24 de marzo que la gente no conoce y que desde luego los grandes medios de comunicación no están publicitando la gente tiene la idea o yo pienso que mucha gente tiene la idea de que la sanidad privada está haciendo altruismo por la disposición las camas más o menos las que tienen y apoya en la medida de lo posible pues nada de eso la sanidad privada está cobrando cada cama por día está cobrando cada cama de UCI por ejemplo el dato que daba Salto diario y esto no ha sido desmentido por ningún sector de la patronal privada dice que cada enfermo de coronavirus en una cama privada de hospital le cuesta al estado 250 euros al día una cama en el servicio de unidad de cuidados intensivos en el servicio de UCI cuesta al estado 700 euros al día en la fecha del 24 de marzo que es la fecha que daba este informe en aquel momento había 27.000 700 personas hospitalizadas hace 6 días hace 4 días de las cuales 2700 estaban hospitalizadas en clínicas privadas como el 11,5% de los hospitalizados están en UCI haciendo números esto sale que hace 4 días el 24 de marzo la sanidad privada española se embolsó 814.500 euros solamente ese día si actualizamos los datos a día de ayer suponiendo que la proporción no ha cambiado esto significa que obviamente ha habido 10.000 ingresados más en hospital esto significa que ayer las clínicas privadas se embolsaron 1.415.000 millones de euros esto implica que más o menos para el mes de marzo las clínicas privadas pueden llevarse hasta los primeros días de abril como en torno a los 30 millones de euros al mes solamente digamos con este tema con lo cual sí, sí esta epidemia es terrible pero terriblemente lucrativa para algunos lo que se necesita es que el Estado cumpla su decreto de estado de alarma hay un artículo en el estado de alarma que no está mal somos críticos con otros aspectos del estado de alarma pero este artículo 14 es muy interesante porque dice que el Estado puede intervenir cualquier empresa puede intervenir cualquier bien y puede utilizar cualquier bien cualquier empresa y cualquier sector económico adaptarlo y utilizarlo para combatir eficazmente la epidemia es decir en última instancia que todos los recursos del país quedan a disposición del gobierno para ser usado como el gobierno mejor considere para terminar con esta pandemia y nosotros decimos ¿por qué no se aplica este artículo 14 con todas las consecuencias? si queremos camas suficientes profesionales materiales habría que nacionalizar ya tomar el control de la sanidad privada para utilizarlo no en base a criterios de rentabilidad como se está usando sino en base a criterios de interés social para disponer de camas de material de profesionales absolutamente suficiente hay que contratar al personal y tenerlo en condiciones dignas no puede ser como ocurre en Andalucía en el Servicio Andaluz de Salud donde el gobierno del Trifachito está ofertando contratos a enfermeras de 15 días ¿y sabéis por qué? porque como se están infectando un montón de sanitarios porque no tienen los equipos indispensables para muchos de ellos para hacer frente a esto pues claro como la enfermedad aparece entre 10 y 14 días bueno si te enfermas te vas al paro es un contrato de 15 días yo me despreocupo de ti busco a otro por ejemplo los contratos a médicos a 30 días o sea qué médico qué enfermero qué estabilidad es esa tendrían que tener plenos contratos en plenas condiciones a todos los niveles por ejemplo habría que como una muestra también de la locura de este sistema ahora cada laboratorio cada farmacéutica cada investigador está investigando por su cuenta a ver quién alcanza en primer lugar la patente eso ya lo planteó abiertamente Donald Trump que quería la patente para Estados Unidos ¿para qué? para luego venderla y sacar un buen dinero al resto del mundo es una muestra también de la racionalidad del sistema en vez de que todos los científicos del mundo colaboraran trabajaran conjunto en líneas de investigación para obtener el fármaco obtener la vacuna en el plazo más breve posible cada uno investiga por su cuenta cada uno va por su lado con esa carrera contrarlo a ver quién consigue la vacuna la puede patentar y luego la puede vender al mejor postor y que la gente pague con esa situación esa es la situación que hay que hay planteado nosotros planteamos que todos los sectores no esenciales tienen que cerrar inmediatamente esa será la mejor ayuda para evitar que la epidemia se propague y que sean los propios trabajadores quienes decidan cuáles son los sectores esenciales porque todos hemos escuchado hace unos días que el gobierno italiano decretó de que iba a cerrar todos los sectores no esenciales perdón y que solamente iban a trabajar los sectores esenciales pero claro es que en los sectores esenciales se han metido de todo tipo de empresas hasta cosméticas con lo cual realmente no podemos fiarnos de que sean los gobiernos quienes decreten cuáles son los servicios esenciales y no esenciales sino que tienen que ser los propios trabajadores los que en base a su experiencia ellos saben lo que producen los que tienen que decidir cuáles son los sectores que tienen que cerrar y los sectores que tienen que permanecer por supuesto el sector alimentación el sector de distribución el sector del transporte al nivel indispensable evidentemente la sanidad telecomunicaciones energía y obviamente que estos sectores que siguen trabajando para sostener lo imprescindible para luchar con la epidemia y también para sostener a la propia sociedad a su propio sostenimiento tienen que trabajar en las mejores condiciones con las mejores condiciones de seguridad con todos los equipos de seguridad y en ese sentido no puede ser que esté ocurriendo lo que está ocurriendo ahora mismo que realmente es algo realmente penoso ¿no? y es que con estas prisas que no tenemos batas no tenemos guantes no tenemos jabón higiénico no tenemos pruebas de virus que esa ha sido otra razón ¿no? si desde el principio hubiera habido pruebas del virus masivas entre la población se hubiera podido identificar de una manera muy rápida los primeros focos incluso aquellos que han pasado en la apertura durante semanas para evidentemente organizar la manera de aislarlo y tomar medidas de prevención para que la epidemia pues no se extendiera mucho más ¿no? es lo que ocurrió en Corea del Sur en Corea del Sur se hacían 15.000 test diarios durante un mes en torno a medio millón hicieron para una población que es similar a la española en España se hicieron 20.000 20.000 test durante un mes con lo cual evidentemente no querían gastar dinero y vemos las consecuencias ¿no? de estas políticas de ajuste ¿no? sobre la propia la propia población ¿no? hay un aspecto que es la cuestión de la economía que ahora entraré ¿no? que ahora entraré pero hay que decir también otro aspecto que también es importante antes de entrar en la cuestión de la economía y es la necesidad ¿no? de realmente poner todo durante muchos años se ha dicho de que digamos el Estado sobra ¿no? el Estado no hace falta sin embargo lo que ha puesto de manifiesto esta crisis es que o el Estado interviene a nivel de la economía o el Estado interviene para arreglar para coordinar toda esta situación o si no si el sistema se deja a su propia dinámica colapsa ¿no? y eso se está viendo en todas estas medidas que se están planteando ¿no? evidentemente hay un aspecto que yo también quiero tocar brevemente sobre las implicaciones ¿no? en la situación económica ¿no? todo el mundo da por hecho de que la crisis económica ya ha estallado y eso es cierto por ejemplo la producción en China ha caído un 40% ¿no? en este primer cuatrimestre y se prevé se prevé que la producción en que la producción en Estados Unidos en el segundo trimestre caiga un 30% que son niveles realmente de auténtica de auténtica depresión pero hay que decir si bien la epidemia de coronavirus que obviamente ha detenido sectores productivos en China ha detenido sectores productivos en toda una serie de zonas aquí en España en Italia en toda una serie de aspectos por supuesto que ha sido el detonante que ha provocado pues la llegada de esta crisis económica pero es falso decir que esta epidemia de coronavirus es la causante de la crisis porque hay que decir que esta crisis ya estaba en ciernes que estaban presentes todos los elementos para que la crisis se desatara en última instancia lo que ha hecho esta epidemia de coronavirus es probar la detonación de esta crisis pero no ha sido la causa ¿no? desde hace ya meses todos los analistas venían anunciándola venían adelantándola por ejemplo la producción industrial en Alemania que lleva en recesión varios meses también en España con pérdida de empleo pérdida de producción incluso los efectos de los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China que llevó a la parálisis de toda una serie de ramas de cadena de distribución que estaban semi paralizadas no solamente eso ¿no? también había otros aspectos presentes como era el problema de la deuda la caída también del precio del petróleo por la menor actividad y sobre todo la deuda colosal ahora mismo la deuda que hay ¿no? a nivel mundial sumando la deuda pública de los estados y la deuda privada está en torno a 300 billones de dólares ¿no? que es una cifra colosal es la mayor cifra de deuda en época de paz y esto supone tres veces la producción anual del mundo es como si estuviéramos endeudados como si durante tres años consecutivos todo lo que se produjera fuera pagar deudas y nada a consumo ¿no? y eso es un lastre tremendo para el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de la economía hay que decir que la economía capitalista está en una crisis orgánica desde hace ya tiempo porque es una economía irracional una economía que produce para el beneficio de unos pocos y que tiende irresistiblemente inevitablemente hacia la sobreproducción hay una enorme sobrecapacidad productiva instalada por un lado por esta necesidad del capitalismo ¿no? de producir en masa para vender cuanto más mejor ¿no? para obtener ganancias pero por otro lado por el carácter limitado del mercado ¿no? los trabajadores ni las empresas pueden consumir todo lo que se produce y hay una tendencia natural del capitalismo a la sobreproducción ¿cómo hace el capitalismo para salir de esta crisis? yendo al crédito ¿eh? doy crédito bajo los intereses para que la gente las empresas y el estado consuman más y así pueden absorber esa producción pero evidentemente eso ya no funciona más ¿eh? y de hecho lo que provoca son burbujas ¿eh? como ya no consigo vender más dedico este dinero a comprar y vender pisos por eso surgió la burbuja inmobiliaria hace 10-12 años ¿no? y ahora existen otras burbujas burbujas de las acciones compra-venta de acciones etcétera 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 esta crisis era inevitable en cualquier momento cualquier aspecto podría haber sido el detonante y ha sido esta crisis de coronavirus un compañero digamos lo reflejaba muy bien ¿no? en un ejemplo gráfico un compañero británico decía así un hombre una persona está al borde de un acantilado basta con que le empujes con tu dedo meñique para que caiga al abismo ahora esa misma persona está a 50 metros le puedes dar un empujón muy grande pero como ha caído en la tierra se recupera fácilmente es decir si esta crisis de pandemia se hubiera dado hace 20 años o 15 años pues no hubiera tenido el efecto económico tan dramático que ahora si está si está teniendo ¿no? bueno lo cierto es que lo que está claro es que los capitalistas se están preparando para hacer pagar la crisis sobre los trabajadores y de una verdad bastante dramática ¿no? por ejemplo aquí en España se calcula que va a haber 3 millones de desempleados ya hay 240.000 expedientes de regulación de empleo que abarcan a un millón y medio de trabajadores y eso está llevando una angustia enorme ¿no? para cientos de miles de familias trabajadoras porque queda la intuición ¿no? por experiencia pasada de que con la excusa de la pandemia de la crisis del coronavirus muchos de nosotros no volveremos a trabajar ¿eh? la empresa que ahora dice que va a cerrar temporalmente lo mismo cierra para siempre o en vez de contratar a 100 contrata solamente a 50 ¿eh? y además en este ambiente es realmente obsceno ver cómo porque uno puede entender ¿no? es verdad que hay pequeñas empresas de 4, 5, 6 trabajadores que la pasan mal tienen pocos recursos y situaciones como esta que te obligan a cerrar evidentemente tienen un elemento real ¿no? dramático ¿no? que se trata de ver cómo se puede solucionar eso pero realmente es perpéntico y obsceno ver cómo hay multinacionales españolas que han obtenido miles de millones de beneficios cientos de millones de beneficios y que ahora recurren a despidos masivos para que sea el estado ¿eh? a través de los ERTE a través de estos expedientes de regulación temporal de empleo para que sea el estado el que pague los salarios de sus trabajadores y le saque las castañas del fuego ¿eh? además trabajadores que van a perder más de un 30% ¿eh? más de un 30% de poder adquisitivo ¿eh? por ejemplo tenemos el ejemplo de este benefactor y filántropo que todos conocemos como es el señor eh avance ortega dueño de inditex que obtuvo un beneficio aquí tengo los datos de 3.639 millones de euros el año pasado y que dice que en abril si la cosa lo mejora va a hacer un ERTE por sus 16.000 trabajadores de aquí del país la Renault que es otra multinacional 2.900 millones de euros de beneficio ERTE a 10.000 trabajadores Ikea 1.817 millones y así todo ¿no? Iberia H&M Ryanair FENAC el corte inglés etcétera hay que decir de que para una empresa de estas características que pueden tener entre mil y 20.000 trabajadores la nómina mensual puede oscilar entre los 5 y los 40 millones de euros al mes eso es lo que le puede costar la nómina mensual de sus trabajadores gente estos parásitos que sacan miles de millones cientos de millones que podrían mantener un año a sus trabajadores pagándole el sueldo sin ir a trabajar y aún tendrían beneficios tienen la cara dura de ir a papá Estado a que le pague el salario de sus trabajadores durante un mes durante dos meses no podemos permitirlo tenemos hay ministros ministras de trabajo que vienen de Unidos Podemos y otros que están ahí no pueden aceptar esto absolutamente no o sea prohibición absoluta de despidos en empresas que tengan beneficios y si estos vampiros si estos parásitos porque además hay que decir hay que recordar lo que es el ABC del marxismo ¿de dónde vienen los beneficios de las empresas? de la de la de la audacia de los cálculos audaces de la agilidad tecnológica de estos empresarios no eso lo explicó Marx hace ya mucho tiempo el beneficio viene del trabajo que no se le paga a la clase trabajadora a la clase trabajadora solamente se le paga un salario que le permite vivir durante un mes pero crea una riqueza mucho mayor que se la propia el empresario que cuando vende ese producto se lo queda él solo y de ahí vienen sus beneficios son los trabajadores los que mantienen a esta gente durante toda la vida y no tenéis unos pocos de millones durante un mes o dos meses para mantener a vuestros trabajadores que son los que crean vuestra riqueza esa es la moral la moral hipócrita la moral cínica del sistema capitalista y de estos vampiros y luego viene a hacerse el bonito a hacerse el guapo el señor Amancio Ortega voy a regalar 300.000 mascarillas que me han costado 100.000 euros como un regalito para comprar la opinión pública para que luego le sostengamos 40 millones de euros para sostener a sus trabajadores durante un mes absolutamente inaceptable y eso digamos tenemos que denunciarlo completamente hay que decir que los efectos económicos que va a tener más allá de esta situación son importantes por ejemplo China es verdad que ahora parece que se está recuperando de la epidemia está empezando a reabrir fábrica pero que panorama se va a encontrar China dentro de dos meses va a haber una crisis muy profunda en Europa una crisis muy profunda en Estados Unidos con lo cual ¿dónde va a vender? eso va a tirar para abajo de nuevo su economía con lo cual es cierto y hay que creer a estos analistas que son serios que no escriben en la prensa vulgar escriben en empresa reservada para los grandes directivos donde ellos de una vera muy preocupada hablan abiertamente de que la crisis que se viene va a ser una crisis sistémica la más profunda incluso que la del año 29 y con importantes consecuencias sociales y políticas solamente termino esta parte para ir terminando diciendo que sabéis que ahora los gobiernos como no podía ser de otra manera están saliendo al rescate de la economía planteando el Estado español dice que va a gastar destinar 200 mil millones de euros para salvar la economía una línea de crédito bueno de crédito no de 100 mil millones de euros de garantía o sea si hay créditos fallidos si una empresa se va a pique el Estado tiene 100 mil millones para levantarla los bancos han pedido de que el Estado le financie hasta el 75% de los créditos fallidos de la gente que vaya al desempleo es un dato escandaloso o sea es interesante ver esto porque la Unión Europea ha dicho que puede disponer hasta de 745 mil millones de euros Donald Trump va a lanzar el paquete económico más grande de la historia 2,2 bienes de dólares es decir vemos aquí a nosotros durante estos 10 años nos han dicho ahora que todo el mundo ensalfa estos héroes de la sanidad que celo que profesionalidad cuántos sacrificios nuestros médicos nuestras enfermeras cuando esas enfermeras y esos médicos se manifestaban los trataban a patadas el sistema o les mandaban la policía no, no no hay dinero para hospitales estáis viviendo por encima de vuestras posibilidades no hay dinero para becas no hay dinero para viviendas no hay dinero para la clase trabajadora para las familias pobres pero el momento en que los ricos tienen unos pocos de problemas pues el Estado digamos no tiene en cuenta dinero de debajo de las piedras ¿eh? ¿qué dice Pedro Sánchez? 100 mil millones ¿qué dice Doral Trump? ¿qué queréis? 2 billones ahí tenéis 2 billones ¿qué dice la Unión Europea? ¿queréis 700 mil millones? ahí tenéis 72 mil millones total ¿qué va a pasar con este dinero? porque claro este dinero no crece debajo de las piedras pues este dinero va a ir a la deuda pública que ya tenemos que ya es suficientemente grande ¿y quién la va a pagar? la va a pagar el señor Amancio Ortega que no paga impuestos prácticamente como no pagan ninguna gran empresa en el Estado Español en realidad apenas pagan un 5, un 7 un 10% de sus beneficios cuando tendrían que estar tributando como mínimo el 20 o el 25% legalmente y no lo hacen pues lamentablemente todo este plan de salvar de salvar la economía capitalista va a ir sobre los ojos de la clase trabajadora que lo va a tener que pagar con más impuestos de la clase trabajadora del IVA que lo va a pagar con más recortes en la sanidad precisamente con más ajustes con empleo más precario etcétera etcétera que ya conocemos los efectos de este endeudamiento lo estamos viendo trágicamente en la crisis sanitaria con menos camas que hace 10 años con menos enfermeros con menos médicos con menos equipo médico por lo tanto nosotros decimos sí, sí estamos de acuerdo de que hace falta dinero para salvar la economía y existe y decimos además que existe no dinero ficticio como es el dinero de los créditos sino dinero real constante e insonante las multinacionales europeas están centradas sobre 2 billones de euros en efectivo en sus cuentas lo mismo que tienen las multinacionales norteamericanas nosotros lo que planteamos es que estas grandes empresas que tienen enormes beneficios tienen que pagar la crisis porque esta crisis la generan ellos con su sobreproducción con su explotación con su saqueo del tercer mundo es posible una alternativa sin crisis y que resuelva los problemas como luego comentaremos al final por lo cual digamos lo que nosotros planteamos que tiene que haber un aumento de impuestos a los ricos para que financie todas las medidas sociales que hacen falta para satisfacer estas necesidades por otro lado hay que nacionalizar los sectores clave de la economía o sea si hay una situación de emergencia como se dice emergencia económica emergencia sanitaria el estado o sea el estado la sociedad tiene que concentrar las palancas fundamentales de la economía para planificar la economía en interés social y terminar realmente con esta situación de barbarie y de irracionalidad que hay que producir respiradores muy bien como ha hecho Donald Trump pero claro no pagando esos respiradores a la moto sino expropiando a esas grandes empresas y reconvertirlas para producir de lo que la sociedad demanda la sociedad necesite no para pagarle digamos un cambio en el modo del producto a producir y eso es lo que tenemos que plantear por otro lado hay que decir que en esta situación de emergencia quien conoce mejor las necesidades que hay en las empresas en seguridad en higiene son los propios trabajadores por eso planteamos que tiene que haber comités de emergencia formados por trabajadores para evaluar las necesidades que hay necesitamos 40 mascarillas necesitamos no sé cuántos guantes necesitamos no sé cuántos kilos de jabón higienizante o lo que fueran hay que establecer la distancia entre los trabajadores menos poderes para los trabajadores en las empresas incluso las esenciales y las que trabajen para establecer las medidas de urgencia y de seguridad en el trabajo planteamos que en esta situación incluso en los sectores esenciales hay que reducir horarios ¿por qué? porque aunque sean sectores esenciales esos trabajadores están en contactos entre ellos tienen que desplazarse tienen un mínimo de vida social en estas circunstancias con lo cual tienen también más riesgo de contagiarse por lo tanto tienen que tener menos tiempo de exposición para digamos evitar ese tipo de contagio ¿no? por otro lado también ¿no? no solamente las palancas fundamentales para reconversión para lo que sea necesario ¿no? para que sea reconvertida ¿no? para la producción en productos sanitarios la energía que obviamente es un tema sustancial las grandes redes de transporte luchar contra la especulación de los precios de las grandes cadenas comerciales por lo tanto también planteamos ¿no? que tienen que ser intervenidas estas grandes empresas de distribución las mercadoras los Carrefour los VIA para que realmente no se enriquezca la costa digamos de las necesidades sociales ¿no? por otro lado planteamos ¿no? que evidentemente hace falta recursos para reconvertir toda esta situación ¿no? para atender necesidades sociales las que están siendo demandadas ¿no? por el incremento de todo tipo de de productos y de equipamientos que ahora que ahora se necesitan y en ese sentido es fundamental también contar con los recursos en efectivo que hay para planificar la economía en interés social ¿no? por eso también nosotros planteamos la necesidad de nacionalizar la banca que tiene 5 billones en efectivo para movilizar esos recursos que pertenecen al conjunto de la sociedad pero en vez de que estén ahí invertidos en negocios especulativos que estén invertidos en actividades en gastos sociales que redunden en beneficio de todos y por supuesto planteamos que la nacionalización del gran capital de estas 100 grandes empresas porque en última instancia eso es lo que estamos planteando no es nacionalizar pequeños negocios pequeñas empresas de unos pocos de trabajadores sino las 100 grandes empresas del país que controlan solamente ellas el 70% del producto interno bruto de este país con eso sería suficiente son solamente 100 familias 100 grandes familias que chupan realmente del conjunto de la sociedad y que determinan por su sola voluntad las condiciones económicas y sociales fundamentales que tenemos en este país todo ello obviamente bajo control de los trabajadores sin indemnización que suficiente dinero se han metido ya en el bolsillo esta gente durante años y años con la excepción de pequeños accionistas que obviamente no tienen otros recursos y que por supuesto pues tienen que ser resarcidos pero sería una parte pequeña del capital bueno compañeros compañeras yo voy terminando solamente plantear que he ofrecido solamente una cara de la realidad hay que decir que hay otra cara también en esta situación que es la cara que está ofreciendo la clase trabajadora es decir ahora se ve realmente quien mueve el mundo ahora se ve realmente digamos quien soporta sobre sus espaldas que la sociedad funcione día a día quien te pone el pan en la mesa quien te pone la fruta quien se lleva digamos la basura quien realmente hace que te puedas trasladar es decir si en el trabajo diario en la clase trabajadora ni tendríamos el pan ni tendríamos el techo ni tendríamos digamos los elementos esenciales para poder vivir ni la ropa ni medios de transporte ni medios de comunicarnos si lo veis que sería el mundo sin la clase trabajadora en estas circunstancias pues si lo pensamos un momento la clase trabajadora representa la vida porque nos proporciona los elementos vitales indispensables para que la sociedad pueda funcionar cada día y sin embargo que nos ofrece que nos ofrece la clase dominante que nos ofrece los grandes empresarios esos grandes banqueros que se reúnen en grandes conferencias en Davos esos representantes gubernamentales encorbatados nos ofrecen digamos la incapacidad la ineptitud el desprecio hacia las familias trabajadoras incapaces de hacer frente con todos los recursos que tiene el planeta con todos los adelantos científicos técnicos y toda la experiencia acumulada del ser humano son incapaces de poner en juego de poder utilizar todos estos recursos para limitar al máximo una epidemia de estas características es una constatación del fracaso de esta gente pero no solamente eso ellos son los que nos trajeron el cambio climático con la depredación rapaz de los recursos del planeta y la expoliación salvaje contaminándolo y sin atender a ningún otro criterio que no sea su rentabilidad quien nos trae en las guerras si no son los intereses imperialistas por el petróleo por intereses geopolíticos y luego provocan estas escenas de barbarie de los refugiados que ellos han provocado destruyendo ciudades destruyendo los medios de vida de millones de seres humanos en todo el mundo o nos traen la crisis otra vez a la clase trabajadora austeridad miseria si os fijáis aquí están ambos polos la clase trabajadora que es consustancial a la vida porque la esencia de la clase trabajadora es crear crear desarrollar transformar la naturaleza productos útiles para el interés social ¿cuál es el papel objetivo de la clase dominante? del imperialismo de los grandes banqueros es la muerte es la destrucción es el enriquecimiento por unos pocos es la privación la miseria y el sufrimiento para millones y más en esta época cada vez más extendida por lo tanto esa es la cuestión que tenemos aquí un combate entre la vida y la muerte entre el progreso y el retroceso el avance y la reacción y esa es la idea que tenemos que transmitir en nuestro entorno pero hay que decir que no solamente eso sino que incluso mucho antes de que esta crisis de coronavirus ya hubiera estallado ya la clase trabajadora y las masas oprimidas en todo el mundo estaban mostrando su auténtico rostro y su auténtica esperanza en la lucha por un mundo mejor hemos tenido una secuencia de movimientos revolucionarios de movimientos de masas contra la opresión contra la explotación contra las dictaduras en una escala de tiempo nunca vista hace ya mucho tiempo hemos tenido revoluciones en Sudán revoluciones en Argelia movimientos convulsivos en Marruecos en Túnez en Zimbabue hemos tenido movimientos impresionantes en América Latina en la lucha de Ecuador tremenda donde los campesinos los trabajadores pudieron tomar el poder llegaron a ocupar la asamblea nacional el gobierno tuvo que huir de la capital de Quito el movimiento inspirador en Chile realmente impresionante sin dirección sin partidos al frente una movilación de millones fundamentalmente familia trabajadora contra y no es un país donde uno puede decir hay una dictadura en cualquier país de nuestro entorno una democracia limitada por supuesto pero ha sido una rebelión en Chile contra las condiciones de austeridad y las condiciones de privaciones que el capitalismo en nuestra época moderna está llevando a las masas trabajadoras a todos los países en todo el mundo entonces en ese sentido y esto ha sido antes de esta epidemia que está revelando nuevas capas esta miseria y esta barbarie del sistema y también antes de que comience esta 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 crisis de pandemia con efectos importantes compañeros tenemos que defender la vida y por lo tanto la campaña más importante ahora es que cierren todos los sectores productivos no esenciales y asegurar las condiciones de vida y de salud de aquellos trabajadores que por participar en sectores esenciales tengan que ir a trabajar y esa es una tarea que tiene que tomar la clase obrera no podemos dejarla en manos de los gobiernos que no han previsto nada y ha sido la acción desde abajo la que está riendo los huecos y las debilidades que están llevando a cabo los gobiernos ha habido iniciativas tremendas de la gente corriente para llevar comida y bebida a los médicos y enfermeras en los hospitales para organizar el habituallamiento de ancianos el habituallamiento de personas impedidas trabajadores ingenieros por su propio criterio han empezado a crear respiradores y toda una serie de aparatos de la salud sanitario es la clase trabajadora la que está sosteniendo con alimento con el transporte con la logística con la distribución con la venta en los supermercados realmente es la clase trabajadora la que está creando la riqueza sobre la cual depende todo y por tanto la que hay que preservar completamente compañero yo ya termino decía había un un legislador de la antigua Roma Cicerón que decía que la salvación del pueblo es la ley suprema y las medidas que nosotros hemos planteado de aquí de nacionalizar la sanidad privada y los sectores afines farmacéuticos de productos médicos nacionalizar las palancas fundamentales de la economía cerrar los sectores económicos no esenciales hasta que no pase la epidemia reconvertir empresas privadas en productoras de equipos de sanidad y de lo que haga falta control obrero de la producción control obrero comités de emergencia en la fábrica para que los trabajadores controlen las condiciones de salud de higiene etcétera nacionalizar la banca para disponer del dinero suficiente para hacer todo este plan de inversiones necesario es una cuestión de emergencia y la salvación del pueblo es la ley suprema por decir Cicerón y por lo tanto digamos esa es la única ley a la cual nosotros tenemos que atender compañeros creemos que hay que llevar la clase trabajadora la aprende en libros fundamentalmente aprende en la lucha y en los acontecimientos y yo creo y pienso como muchos que en estas semanas donde todo está vuelto patas arriba la clase trabajadora está aprendiendo más que en años de experiencia cotidiana he descrito toda una serie de movimientos de masas que han ocurrido en muchos países que van a ocurrir ha habido huelgas espontáneas en Italia en España para exigir condiciones de higiene para exigir el cierre de sectores productivos no esenciales y evidentemente la lucha y la crisis que viene donde la clase dominante va a hacer que la clase trabajadora pague la crisis tenemos que luchar como nunca pero también la historia demuestra que luchar no basta hay que luchar en base a un programa concreto nosotros hemos esbozado aquí nuestro programa es un programa socialista porque es el único que realmente puede no solamente superar esta crisis coyuntural sino terminar con todas las crisis terminando con el sistema del beneficio privado que la producción esté en base en el interés social y que sea propiedad colectiva del conjunto de la sociedad y no de un puñado de grandes capitalistas hay que elaborar las consignas hay que organizar todo esto la manera de llevar este programa a las amplias capas de la clase trabajadora y por lo tanto es una tarea no es una tarea para mañana es una tarea para hoy y lo que queremos plantear es que si estás de acuerdo con las ideas con los análisis que aquí estamos planteando la necesidad de una sociedad socialista realmente humana y realmente fraternal donde toda la riqueza acumulada durante siglos y siglos se apuesta para atender las innecesidades del ser humano revertir el cambio climático terminar con todo tipo de opresión con todo tipo de explotación reducir la jornada laboral y realmente crear un vergel crear un paraíso en la tierra porque es posible tenemos la capacidad la técnica el conocimiento y la voluntad de millones de seres humanos cuya iniciativa estar amordazada está digamos sofocada por el sistema capitalista y que liberada sería capaz de proveer de miles de iniciativas de miles de actividades que realmente podrían hacer avanzar y aliviar y dar un sentido pleno y feliz en la vida de cada ser humano si estás de acuerdo con lo que hemos planteado si estás de acuerdo con la necesidad de luchar por una sociedad socialista no solamente en el estado español sino también a nivel internacional te invitamos a que te unas a esta lucha con nosotros que te unas a la corriente marxista internacional para luchar de una manera organizada con miles de compañeros y compañeras activistas trabajadores jóvenes grupos y organizaciones porque entendemos que la lucha por el socialismo tiene que ser una lucha internacional y no puede solamente centrarse en un solo país te invitamos a que vayas a nuestra página web que vayas a nuestra página de facebook a que nos envíes un mensaje nos pondremos en contacto contigo para concretar comunirte a nosotros adelante compañeros por el futuro de la clase obrera lo que estamos luchando y que dice la clase obrera dice por el futuro de la humanidad que es la clase trabajadora representa ese futuro de la humanidad y por lo tanto la lucha por el socialismo el momento es ahora únete a nosotros compañeros y y y